La idea es aprovechar toda la información que se genera día a día por la jefatura de monitoreo y de todos los fenómenos perturbadores con riesgo de afectación al estado de Jalisco y hacerla llegar a través de un medio más, y digo un medio más porque existe de manera cotidiana y rutinaria el despliegue de esta información que se extrae precisamente de aquí hacia toda la población y distintas instituciones y este es un esfuerzo más de ellos, a través de un sistema bastante utilizado por la población que es un teléfono celular, utilizando una aplicación y en la cual toda la información que se vierte de manera ordinaria caiga precisamente en esa aplicación, para que toda la población siempre y sencillamente en el momento que lo desee conocer algunas condiciones, saque su teléfono, abra la aplicación y ahí comienza a ver los mensajes precisamente de todas estas condiciones que se pudiesen presentar en el estado de Jalisco Recordemos que la gestión integral de riesgos lleva diversas etapas y una de ellas es obviamente el conocimiento del riesgo precisamente, pero también otras importantes que son cuáles como el que estar debidamente informados y saber en caso de que se presente algo que hacer entonces este es uno de los esfuerzos principales que hacemos, el de tratar de continuar difundiendo toda esta información a la población y que nos ayuden en consecuencia si ven que hay alguna situación y pues obviamente actuar en prevención de ello vamos a encontrar información derivada en dos bloques principales lo que es uno de los fenómenos meteorológicos, básicamente la precipitación en distintas variables dónde se está presentando, cuándo se está presentando, con qué intensidad se está presentando así también como la información relativa a los sísmicos todo es emanado de la red sísmica de Jalisco la cual nos va a dar la información y ésta se carga en automático al sistema y nosotros la vamos a poder estar viendo, como dice, menciona hace unos momentos a través de la aplicación en el teléfono celular claro que sí, es un trabajo en conjunto de diversas instituciones eso hay que dejarlo muy en claro donde participan diversos actores, instituciones, universidades y en donde amablemente están participando con la obtención de sus datos sus datos abiertos, todos ellos se van en conjunto y nosotros tomamos esa información y precisamente la transformamos en un medio que pueda ser visto por la población de una forma fácil y ágil y entendible para cualquiera gracias